1400 el recorrido aquí está la salida inmediatamente como los grandes demuestra velocidad y rápidamente también está buscando camino y el ejemplar número 4 busca paso ahí viento de guerra buscando camino ahí está en el comando viento de guerra sobre el ejemplar como los grandes después avanza un de cover print ojo de león hay en un bol en el último lugar faltan 950 ahí está en la punta del ejemplar viento de guerra como los grandes a su lado a 10 largo un de cover print después ojo de león último hay en un bol 800 metros viento de guerra y el ejemplar como los grandes disputando la carrera un del cover print trata de acercarse en el tercero 625 viento de guerra cabeza como los grandes y viene cerrando un del cover print bastante fuerte en la punta viento de guerra como los grandes y un cover print apretando el paso en el tercer lugar en la recta final ahí está como los grandes vientos de guerra un del cover print apretando el paso afuera como los grandes vientos de guerra un del cover print sigue apretando el paso la lucha por la punta ahí está como los grandes vientos de guerra un del cover print sigue avanzando afuera viento de guerra un del cover print y como los grandes un del cover print traigo en paso ahí como los grandes también afuera un del cover print adentro como los grandes un del cover print domina como los grandes segundo después viento de guerra traje a mi bol y último ojo de león un del cover print adentro como los grandes vientos de guerra iv Gracias.